El fútbol y la danza se parecen mucho más que lo que el mundo imagina. Los dos empiezan siendo un entretenimiento, un juego, pero a la larga se pueden transformar en una fuente de trabajo o en una carrera que se puede prolongar de muchas maneras. Para los dos tenés que ser 100% profesional. Tenés que entrenar, tenés que comer bien, descansar y también escuchar a los que tienen más experiencia. Cuando empieza la función, la danza y el fútbol exigen concentración máxima porque al final siempre definen los detalles. En el mundo hay un reconocimiento cada vez más grande al ballet turuguayo y eso le abre nuevas posibilidades a nuestros bailarines. Y en la danza, como en el fútbol, se pueden alcanzar los sueños. Yo creo que lo más lindo que puede tener un niño o una niña es un sueño que alcanzar. Y nosotros como adultos tenemos que apoyarnos. Gracias. 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 Gracias.